Tenemos importante actualización y es que si usted se dirige hacia Villanueva por Ciudad Real, la zona 12 de este municipio o la zona 12 también de la capital, pues tome muy en cuenta de que hay complicaciones en el tránsito a esta hora de la tarde, 5 de la tarde con 22 minutos. Vea usted estas imágenes precisamente porque este tráiler está prácticamente empotrado y es una ruta donde se está dando esta complicación. Es por ello que la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa ya ha hecho el llamado a los automovilistas que se dirigen hacia Villahermosa, que también lo hagan entonces por Prados de Villahermosa porque este tráiler está empotrado en el paso al desnivel de esa localidad. Y entonces vea usted, esto va a demorar varias horas para poder ser retirado. Prácticamente quedó casi a la orilla y por ello pues también corre un riesgo latente. Se tiene que cerrar el paso tanto por la parte inferior de este paso a desnivel, también tienen que llegar temas de grúa, seguro y demás porque fue un daño a la infraestructura municipal prácticamente. Y en este caso pues obviamente las personas que van transitando por este sector van a percibir más lentitud en esa movilidad y es por ello que como bien le repito, la Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa hace el llamado. Entonces que tomen vías por Prados de Villahermosa porque por este lugar en algún momento pues también se cerrará completamente el paso para movilizar el vehículo pesado. Hasta este momento no se reportan personas heridas en este percance. Sin embargo, será también la Policía Nacional Civil quien se apersone para dar continuidad a esta situación y por supuesto la Policía Municipal de Tránsito Local quienes estarán tomando todos los datos y también con ello realizando las acciones para resguardar a todos los automovilistas que se dirijan por ese sector. Y posteriormente también hacer las coordinaciones para que esta área importante también se reestablezca en su infraestructura. Así que es parte de lo que acontece de último minuto. Tómelo en cuenta e infórmele a las personas que se dirigen por ese lugar.